Amor 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 Nació de Dios Para los dos Nació del alma Sentir que tus huesos salidaron en mi Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis huesos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor 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 Nació de ti Nació de mí De la esperanza Amor 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 Nació de Dios Para los dos Nació del alma Amor 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 Nam Amor 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 ¡Oy!